El Boletín Oficial del Estado ha publicado el convenio por el que se establece el funcionamiento de la comisión que otorgará las certificaciones a las empresas que actúen como mecenas del Andalucía Valderrama Máster, unos documentos que les permitirán acceder a ventajas fiscales. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha destacado que a pesar de las dificultades creadas por el COVID-19 que han llevado al aplazamiento del torneo, todas las partes implicadas siguen trabajando para alcanzar el mayor de los éxitos como refleja la aprobación de este convenio. Ruiz Boix resaltó la gran labor que lleva a cabo el club, especialmente a través de la Fundación Andalucía Valderrama Máster. Ya antes de la crisis del coronavirus se consiguió adelantar la fecha de celebración pasando de principio de otoño a plena primavera, lo que junto al incremento en el montante de premios consiguió hacer el torneo mucho más atractivo para los principales jugadores del golf del mundo. Lamentablemente, la pandemia ha frustrado estos planes provocando la paralización del calendario de competiciones y todavía se desconoce si la edición que estaba prevista podrá realizarse dentro de este año, pero no por ello se ha dejado de trabajar. Así, el pasado jueves se publicó en el BOE el convenio que rige el funcionamiento de esta comisión, en la que participa Ayuntamiento de San Roque, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía y la Fundación Andalucía Valderrama Máster. En el convenio se detalla el trabajo de esta comisión, cuya finalidad última es otorgar los certificados que acreditan que las empresas que participen en el mecenazgo del torneo han cumplido con su parte y, por lo tanto, pueden acceder a las ventajas fiscales que se derivan de la declaración en 2018 de la Andalucía Valderrama Máster como acontecimiento de excepcional interés público. ¡Suscríbete al canal! Y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.